saludos alguna vez se han preguntado cuántos años tiene la criatura más poderosa del mundo de baki es decir qué edad tiene yuhiro hatma hasta el momento ni en el anime ni en el manga se ha revelado la edad exacta de yuhiro aunque si nos han dado ciertos datos que pueden servirnos como base para estimarla la primera es que se dice que yuhiro nació en los años 50 y según la mayoría del fandom dicen que el universo de baki gira actualmente alrededor del año 2000 por lo que podríamos decir que yo giro tiene entre 40 y 50 años aunque hay quienes aseguran que el tiempo actual de baki está cerca a nuestra realidad ya que en la serie se le ha visto aquí durante los gobiernos de george bush obama trump y biden de ser esto cierto significa que yo giro tendría cerca de 60 a 70 años otros calculan la edad de yuhiro tomando como referencia que conoció a emi a los 19 años y baki tiene 18 años por lo que si le sumamos algunos años de relación antes de engendrar a baki podríamos decir que está alrededor de los 40 años por lo que en conclusión es difícil de calcular la edad exacta de yuhiro sin saber la época en la que se está desarrollando baki actualmente pero lo que sí podemos estar seguros es que sin importar si tienes 40 o 70 años su sangre hat man lo mantiene como si tuviera sólo 30 años ustedes cuántos años cree que tiene